Luego que los ladrones robaran dos bolquetes pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Villa Perené de placas AA367 y AA385 la madrugada de este domingo, estos fueron recuperados por la Policía Nacional en una cocher ubicada en la cuadra 2 de la avenida Próceres en el distrito de Chilca. El comandante Carlos Montafur Lezama, comisario de Huancayo, dijo que se llegó a este lugar tras un seguimiento que realizó la policía tras recibir la denuncia del robo. En el lugar fueron detenidos Alejandro Taipe Urco, de 67 años, y su hijo por el presunto delito de receptación. Asimismo, se investiga a fin de determinar quiénes serían los sujetos que habrían trasladado los vehículos a esta ciudad. Por intermedio no solamente del sistema policial que maneja la policía, sino también por información de la unidad de investigación de robo de vehículos de Chanchamayo, en razón de haber participado ocho sujetos, ocho sujetos que habían maniatado a una persona que hacía las funciones de guardiana en un local. Se supo que los vehículos pesados ingresaron a la cochera al promediar las seis o siete de la mañana y volvieron a salir en dos oportunidades para luego ingresar nuevamente. ¿Qué momento habrían ingresado? Entre las seis y las siete. Yo había abierto la puerta y mido a hacer mis compras y para volver ya está cuadrado acá los carros. ¿De hoy? No, ayer. Ajá, y cuando hacen el ingreso de cualquier vehículo, ¿ante quién se reporta? ¿Ante quién se reporta? No, después, son sus vecinos, conocidos, guardan las cosas que están acá. Otra gente ajena no. Ayer, la vez que le entrevistó, y ayer me faltó la iniciativa de presentar, de envidiarme, vi qué caro era. No tenía esa intención, pero a veces no tenía esa intención de buscar, buscar las cosas. ¿Con quiénes vive usted aquí? Yo solo vivo, pero yo solo vivo. En su defensa, Taipe Urco dijo que los vehículos ingresaron cuando él salió a buscar comida para los animales que cría. Y mido a hacer mis compras, mi desayuno. Y tengo dos cerditos, tengo que buscar comida para los vecinos. Y junto a los demás tienen un balde de comida. Vaya, trae tu balde de comida, me dice, ya vecino. Y estoy atendiendo eso, no, a todos los días. Eso atiende, ahí se me dedico. Peritos de la Policía Nacional determinaron que los vehículos no fueron desmantelados. Personal de la Municipalidad de Perené llegaron hasta la ciudad para ser parte de las diligencias de investigación. Asimismo, peritos policiales buscaron huellas o indicios que ayuden a la investigación.